Y una prueba de que eso es un acto de prestidigitación buscando una mayor rentabilidad es el hecho de que República Dominicana tiene años, tiene décadas lidiando con el tema de los accidentes de tránsito. ¡Suscríbete al canal! 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 El dominada inversión errática no es más que el hecho de que ellos entienden que apostar a garantizar el servicio es un error, no porque los hace perder la rentabilidad, sino porque la rentabilidad es menor. Y eso es todavía más sensible, gravísimo, porque ya no se trata de un negocio que es rentable. Ahora se trata de un negocio que es rentable, pero que puede ser más rentable. Pero esa rentabilidad máxima se da sobre la base de eludir cuotas en el servicio. Se da sobre la base de hacer cosas como esas. Bueno, ahora no vamos a cubrir los accidentes de tránsito. Toda aquella persona que llegue a una sala de emergencia lacerada, lesionada, fruto de eso, la RS no te cubre. Y en verdad te dicen o al gobierno le dicen no, lo que pasa es que si hacemos eso nos vamos a la quiebra, porque en República Dominicana hay muchos accidentes de tránsito. Pero mentira. Por adentro saben que lo que quieren hacer es establecer eso como excusa para eludir tener que desembolsar más dinero en ese ámbito y así disparar aún más la rentabilidad. Porque yo les voy a decir a ustedes algo muy básico. Para qué están las estadísticas? Las ARS no pueden decirme ahora que van a dejar de correr con esa responsabilidad porque se pone en riesgo el sistema cuando ellos tienen ahí las estadísticas y saben cuál es el promedio de personas que por año se accidentan en hechos en las vías de tránsito. Y también tienen el promedio del dinero que representa eso. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es un cruce de números y una prueba de que eso es un acto de prestidigitación buscando una mayor rentabilidad es el hecho de que República Dominicana tiene años, tiene décadas lidiando con el tema de los accidentes de tránsito. Y todo ese tiempo las ARS habían cubierto eso y ellas quebraron por eso. Me pregunto yo quebraron las ARS por por dar o por cubrir a las personas lesionadas. No, no quebraron. ¿Y cómo es que ahora en el año 2022 del siglo XXI ellas vienen a descubrir que eso va a afectar el sistema? Cuando yo les voy a dar otra estadística. Señores, los accidentes de tránsito, aunque son muchos, han ido disminuyendo en los últimos años. Disminuyendo. ¿Y cómo es que ahora que disminuyen representan un problema y cuando estaban en un pico más alto ellas podían cubrirlo? A mí en particular. ¿Y cuál es el criterio de nuestros empresarios? Yo no me como ese cuento. No me lo como. Estoy totalmente convencido de que aquí detrás de esto lo que hay es la necesidad de las ARS guiadas por un espíritu totalmente crematístico, mercurial y demás. ¿No? Para maximizar la rentabilidad. Ellos no son masoquistas. Que no vengan ahora a decirme a mí que cubrir los accidentes de tránsito compromete la rentabilidad de ese sistema. A otro perro con ese hueso. Fernando Abreu, Eriden Estrella, Alfredo de la Cruz y Adrián Lebrón Oviedo. Todos nuevas voces, nuevas caras, nuevos matices en Impolíticamente Correcto. Y vámonos ahora con un análisis. ¿De quién? Bueno, de Adrián Lebrón Oviedo. Y al final, gracias a Dominican News Network, vamos a ver la reacción de la gente en la calle. Cuando se le preguntó si estarían dispuestos a votar por Omar Fernández. Así que nos quedan aún dos bloques. Repito, Adrián Lebrón Oviedo con su análisis de turno. Y al final, Dominican News Network. Síganlos en YouTube, en Twitter, en Facebook. Salen a las calles a preguntar si usted votaría por Omar Fernández. Quédese y vea la reacción del pueblo dominicano. Esa jepeta Lexus que ves en tu pantalla ahora mismo nos la hacen llegar a través de los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tú también puedes hacerlo al 849-638-8652. También puedes por ahí vender tu apartamento, casa, etc. Pero miren esa jepeta. Es una Lexus 450 del año 2021. El precio muy por debajo de lo que cuesta en el mercado. Escríbanos al 849-638-8652 y les daremos más información. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida. Si llamas ahora mismo a SER SOLAR, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas descubren qué tanto puede hacer por ti el sol. Una sola inversión, una solución para toda la vida con SER SOLAR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos muy pronto en Puerto Plata. Aún tiene los medicamentos a un 20% de descuento y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Otra entrega más. Adrián Lebrón Oviedo observando el mundo para impolíticamente correcto. Y nos quedamos en Europa del Este y le damos seguimiento a la guerra ruso-ucraniana. Todo el mundo ha estado pendiente de lo que está pasando en esta parte de Europa, la parte más oriental de Europa, porque estamos recibiendo repercusiones de ese conflicto. Y la República Dominicana de manera muy marcada por lo siguiente. Ustedes recordarán que hace unos años el país ha estado haciendo una gran apuesta por atraer turismo desde Rusia. Y los que han tenido la oportunidad de estar por Punta Cana pueden apreciar como en la mayoría de los hoteles del Este, de toda la provincia de la Altagracia, Ubero Alto, Bávaro, Capcana, Punta Cana, hay una gran presencia de turistas rusos, pero también de turistas ucranianos. De hecho, al inicio del conflicto, ustedes pudieron ver la noticia que había unos 300 y tantos ucranianos en territorio nacional y el gobierno tuvo que buscarle un lugar donde poder quedarse en los que regresaban hacia Europa. Muchos se quedaron en Polonia, como pudimos saber, y en otros países. Es decir, estamos recibiendo en la República Dominicana un golpe en nuestro sector más emblemático, que es el turismo. Pero también nuestro país ha estado afectado, lógicamente, por el efecto que tiene el conflicto en los precios internacionales de algunos commodities. Entre ellos, los hidrocarburos. Igualmente, la harina, el maíz y otros productos que Ucrania es un proveedor importante a nivel global. Es decir, hoy por hoy es muy difícil que un conflicto armado con países que tengan un nivel de interconexión con la economía global muy amplio, no tienden a generar desequilibrios en los flujos de comercio y, por tanto, en los precios de commodities importantes. Entonces, eso está teniendo aquí incluso otras repercusiones y sigue abonando aquello de la inflación, del impacto inflacionario que ha estado recibiendo el consumidor dominicano desde hace ya unos 15 meses. Es decir, que la inflación que estamos viendo en República Dominicana, no sé si concribe solamente al efecto de esta guerra, porque ya la economía dominicana había estado dando muestra de alzas importantes de precios. Ahora bien, ¿cuál ha sido, cómo ha estado evolucionando el conflicto en el este de Europa? Vemos a un ejército ruso que parecería un poco estancado en sus avances hacia Kiev, la capital de Ucrania, y en ese deseo, en ese interés de recobrar el impulso y de pronto culminar con la conquista de la capital ucraniana, han iniciado bombardeos que han traído repercusiones nefastas para la población civil. Ahí vemos un ataque a una escuela. En el día de ayer se atacó un bombardeo aéreo, destruyó el teatro de Mariupol, esta ciudad que se encuentra en el sureste de Ucrania, y en ese teatro solo había mujeres y niños. Incluso se dice que había un letrero muy grande afuera que decía niños, doloroso, porque todos como humanos nos va a impactar, nos va a doler que personas, niños que no tienen nada que ver con la guerra, ni saben por qué, terminen muertos por este conflicto que tiene enfrentado en términos militares a Ucrania y a Rusia, pero en términos políticos tiene enfrentado a todo Occidente versus Rusia, a todo Occidente versus Rusia. En el día de ayer el canciller alemán, a pedido Schultz, tuvo una conversación con Putin de más de una hora, y le solicitó un alto al fuego de manera inmediata. El presidente Zelensky igualmente habló en una sesión del Congreso de Estados Unidos, prácticamente todo el Congreso, diputados y senadores, él le dio un discurso, un discurso que mezcla un poco la sensibilidad de un gobernante que tiene su nación bajo fuego, bajo ataque por una nación extranjera, trata de mover la sensibilidad igualmente de los legisladores norteamericanos y dice que Ucrania está defendiendo los mismos valores con los que Estados Unidos ha estado comprometido por décadas, la libertad y la autodeterminación. Igualmente le pide que puedan imponer una zona de excursión aérea, algo que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, resulta bastante peligroso, porque pone en ruta de colisión a la Fuerza Aérea de la OTAN con la Fuerza Aérea Rusa, y eso evidentemente lo pondría técnicamente en guerra a los dos bloques, por llamarlo así. Ahora, la guerra sigue teniendo repercusiones importantes. En este caso, China, que, como hemos dicho igualmente, ha estado enarbolando una especie de posición un poco ambigua, porque al tiempo que responsabiliza el del conflicto de Estados Unidos, él le solicita que las partes puedan llegar a un acuerdo por la vía diplomática. Sin embargo, se ha filtrado información de que Rusia le está pidiendo apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Lo que he sabido, mis fuentes me han dicho, he tenido información de que el gobierno chino, el gobierno ruso, quiere básicamente algunos productos de alimentación, kit de alimentos. Se sabe que, lógicamente, por la gran capacidad que tiene China para producir prácticamente cualquier cosa, y por la profundidad y la dimensión de su sistema industrial, puede producir prácticamente cualquier cosa. Los rusos, parece, que han tenido problemas de logístico de abastecimiento de alimentos para sus tropas. Y evidentemente que algún tipo de solución inteligente que pueda proveerle China le puede resultar beneficioso. Sin embargo, Estados Unidos le ha dicho a China de manera clara que si se compromete con Rusia a apoyarle de manera práctica, de manera operativa, en los esfuerzos bélicos, China también va a enfrentar sanciones severas. Y ya lo he dicho, lo he escrito en un artículo que escribí para el diario Acento que se llama Ucrania, el nuevo pulso entre Rusia y Occidente, donde decía que China tiene que hilar muy fino porque si se denota, si se descanta por un apoyo deliberado, abierto a Rusia, las relaciones comerciales que tienen tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos se pueden erosionar mucho. Así que tienen que tener en cuenta que sus acciones en este conflicto pueden traerle repercusiones económicas que China no desea ni quiere. China se sabe que está en un proceso de consolidación como superpotencia global y no necesita que un conflicto como este la arrastre a una confrontación con Occidente que podría retrasar de cualquier manera ese objetivo estratégico de China. Por lo pronto, seguimos viendo a un Vladimir Putin profundizando la ofensiva en Ucrania, tratando de, antes de que las negociaciones terminen, haber conquistado el mayor territorio posible. Pero la pregunta no es si Rusia va a ganar el conflicto, si se va a imponer finalmente a Ucrania, porque eso yo no creo que esté en duda. La pregunta es cuál va a ser el costo para Vladimir Putin de ganar una guerra, una batalla que puede significarle levantar una bandera de triunfo, pero tener una derrota política y una derrota económica para su país. Hasta la próxima entrega. Conoce de la mano de Julio Lama y un servidor Total Life Change o Total Life Change, una experiencia de negocios que le ha cambiado la vida a miles de personas en toda América Latina y Estados Unidos. Escríbenos al 849-638-8652 y aparta tu cupo en una reunión presencial con Julio Lama y un servidor para que conozcas TLC o Total Life Change. ¿Qué es por Omar Fernández como presidente? Según cuando esté llegando más cerca a la elección, hay que ver qué propuestas él va a traer. Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? Bueno, si los homosexuales quizás votarían, pero yo no lo conozco a ese hombre, yo no sé quién es Omar Fernández. Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? ¿Por quién? Omar Fernández. El hijo de Leónel. ¿Omar? Omar Fernández. Ay, ay, cómo. Nunca en la vida. ¿Votaría usted por Omar Fernández como presidente? No, eso es gente de PLD, ni que me lo mienten quiero yo. Gracias. ¿Votaría usted por Omar Fernández como presidente? Gracias. ¿Votaría usted por Omar Fernández como presidente? No, señor. ¿Votaría usted por Omar Fernández como presidente? No, señor. ¿Votaría por Omar Fernández? ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? ¿Por Omar Fernández como presidente? No. Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? No. Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? No. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? Lo pensaría muy bien porque no hay candidato actualmente que valga la pena representar el país en los momentos actuales. Gracias. Lo pensaría muy bien. Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? No. Gracias. Gracias por ver el video.